Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo, amantes de los juegos tradicionales, amantes de los juegos de mesa históricos. Vamos a jugar quizás el juego de mesa más viejo del mundo, por lo menos de los que tengamos constancia. Compite con otro, compite con otro, pero estamos hablando del cenet egipcio. Se encontró en las tumbas de los faragones, se encontró en los ranchos de las cofradías populares, de los laburantes manuales. Mentira, no sé de eso. Lo que sí sé es que vamos a tener la colaboración de la señorita Lotus Rubí, que quiere jugar, ganar, perder, pero lo más importante, divertirse. Acá en Epimundo, en esta gesta histórica, vamos, cenet, en el canal de las estrellas. Hola, muy buenas, estamos aquí reunidos en este evento deportivo en el que vamos a jugar cenet con la señorita Lotus Rubí. ¿Cómo andas, Lotus? Hola, hola a todos. Bien, todo muy bien, tomando matecitos y ansiosa de poder estarmos a partir de cenet que se viene. Perfecto. Como le contamos a la indiada, el cenet es un... porque a la indiada le interesa más que nada esto. El cenet es el juego más viejo del que tengamos registro. Bueno, compite contra otro llamado el juego real de Ur, ahí en Mesopotamia, pero deben ser a la par. En todo caso son juegos muy viejos del que no tenemos registro de las verdaderas reglas. Entonces es una reconstrucción en base a... Eso es de una gusta. Claro, en base a lo que... a lo que podemos ver de otros juegos, de otros juegos de la misma familia. ¿Usted qué opina de todo este eje maneje? A mí me encanta porque es como que me gustan esos juegos, también como el Ur, que creo que si no lo recuerdo mal, no sé si alguna vez los jugamos. Pero en algún momento jugamos el que se me fue de la cabeza, el Mangala, que también es un juego muy antiguo. O una versión de un juego muy antiguo. Sin duda. Y me gustan porque tienen esa particularidad de que siento que se fueron haciendo las reglas nuevas jugando, ¿no? Y hay muchas variantes. Por supuesto. Después vamos a ir comentando a medida que mientras jugamos que el cenet tiene un montón de variantes. Sí. Y mismo hay cosas que nosotros de esta versión que jugamos fuimos descubriendo jugando. Claro. Así que eso me encanta. Claro, claro. Hay distintas reglas, distintos sets de reglas. Por supuesto no sabemos cuál es el original, pero con casi certeza podemos decir que no había uno solo original. Por la propia naturaleza folclórica de este tipo de juegos. Eran muy propios de cada región y cada lugar tenía su interpretación porque no había reglas escritas tampoco. Entonces era como te lo contaban también. Quizás partiendo de un error, de un teléfono descompuesto, podían hacer una variante en alguna región entera. Claro. Y aparte, bueno, el cenet tiene la particularidad de que es un juego que tiene como mucho símbolo, mucho de lo que es la mitología egipcia. Así que es como medio mágico. Ahora vamos a hablar. ¿Por qué no le da aceptar a la partida que le estoy invitando? Porque si no voy a quedar como un boludo delante de toda la gente. Tampoco es que ese es el objetivo de este programa. Que entretiene, educa y alimenta al pequeño citizen argentino. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Perfectamente. Ahí estamos. Estamos en una... En la cofradía del cenet. Lotus Rubí debe mover una piedra. Y Lotus Rubí, ¿qué color es? El blanco. El blanco. Le contamos a la gente... Soy los conitos. Los conitos blancos. Le contamos a la gente que este es un juego de carreras. Y donde se lanzan, no unos dados, sino cuatro palitos. No son palitos, pero bueno, a efectos de este juego, de esta versión, podemos designarlo como palitos. O si uno quiere monedas. Porque la chance aquí es 50 y 50, ¿no? Y que en base a eso, tiene una cara coloreada y otra cara que no. Y en base a la cantidad de caras coloreadas, es la cantidad de casillas que uno se puede mover. Si moves tres casillas o dos casillas, tu turno termina. Luego de haber accionado el movimiento. Pero si moves una casilla, cuatro o cinco, que eso se logra con todos blancos. En ese caso tenés otro tiro más. Lanzás de nuevo vos los palitos. Exacto. Mueva y después seguimos hablando. Bueno, entonces arranco la partida moviendo tres casilleros. Ahí tú aquí le sigue para atrás a vos. Ahí Lotus cayó sobre una pieza mía. Y eso hace que se genere un intercambio de posiciones. Básicamente, yo paso a tomar, mi pieza pasa a tomar el lugar de la de ella. Y dice, ves. Debes mover una piedra. Dos casillas. Bueno, voy a mover esta porque es la única que puedo mover, por cierto. Y ahora vamos a explicar por qué. No puedo mover esta, por ejemplo, que le estoy mostrando al público. Porque caería en el medio de una formación de tres fichas juntas. Y coincidimos en que si hay dos piezas juntas del mismo color, son invulnerables, ¿verdad? Claro, es como que uno puede ir armando barricadas para evitar que el otro avance. Exactamente. Lotus mueve tres casillas ahora. Como verán... Ahí va. Mismo. Solo puedo mover esta. Dos casillas solamente podría mover allí. Iker casillas. Ella podría mover ahí. Ahí está desvinculando. Hoy vi un video de una... Ahora, ahora, ahora le cuento. Ah. Ahora sí. Ahora sí puedo atacar. Puedo mover tres casillas. Esta piedra. Tuki. Y manteniendo la barricada, la mandamos... No voy a seguir, no voy a continuar con esos versos. Sí, Uf. No, no conviene. Y yo, por ejemplo, ahí donde está tu barricada, yo ahora puedo mover tres casillas. Pero bueno, donde está tu barricada, yo esas piezas que están ahí no las puedo mover. Ahora, tampoco puedo mover la que quedó medio solita porque me piso a mí misma. Entonces me queda solamente este movimiento posible. Entonces vas bloqueando también. Vas haciendo que el otro se imposibilite de avanzar. Perfecto. Espere que hice pelotudeces. No, sí, seguimos, seguimos al aire, seguimos al aire. Bueno, como dijo Lotus Rubi, no sé qué dijo, pero al público le digo que le hagan caso. Porque ya sabe, estudió. No sé qué mierda dijo porque la verdad me distraje. Me distraje porque pensé que había apagado el OBS. Entonces me distraje por lógica, ¿no? A ver... Ahí le armé una súper barricada especial. Así le llamaban los egipcios. Me dejaste ahí como en esas tres piezas mías están. Las vas a dejar avanzar cuando vos quieras. Cuando a mí se me cante el quinto forro, dijo el faraón. El faraón jugaba como yo. Eso me consta. Exacto. Me consta, me consta. ¿Qué faraón? No, yo estuve leyendo que en la bóveda de Tutankamón encontraron cuatro cenets. O sea, ¿qué tan fanático podés llegar a ser que necesitas llevarte cuatro a la otra vida? Claro, es interesante. ¿Por qué, no? ¿Qué motivación puede haber ahí? ¿O será que había uno para cada momento o algo, no? No, porque también pienso, porque si te vas a pasar la eternidad a otro lugar y ya no podés perderse una fiesta del cenet, caga la vida. Espere, 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 espere. Espere, espere, le tenemos que explicar a la gente en este momento, antes de que usted mueva. Primero, ¿por qué en la tumba de Tutankamón le encontraron esta ficha? ¿Qué es que era? ¿Le gustaba el escolazo al tipo? No. No, lo que tenemos que explicarle a la gente es que para los egipcios esto era una cosa de comunicación con los dioses también. Había un simbolismo muy fuerte y, de hecho, para los que preguntan qué carajo son esos dibujitos, le decimos que cayó sobre un casillero que tiene unos botes dibujados. Yo estoy señalándolo ahí en el video, Lotus Rubín. Y ahora tiene acto seguido, el siguiente casillero es el río donde se puede caer a la mierda y donde para salir de ahí tiene que sacar, si mal no recuerdo, un cuatro, ¿no? Un cuatro para salir, que creo que se muere un obispo más seguido que vos sacando un cuatro para salir de ahí. Entonces, después vamos a contar lo que pasa ahí y después vos tenés que saltearte esto usando el casillero de los botes y caer en alguno de estos tres que están numerados y que tenés que sacar después el número exacto en el tres. O sea, tres palitos para salir, el número exacto en el dos, dos palitos para salir y acá en el último, pues tenés que sacar uno o más. Obviamente no estaba así hecho por los egipcios, no tenían un más escrito al lado del uno. ¿Te imaginas? ¿Qué eran? ¿Qué eran? Egipcios de avanzada, gente muy avanzada. Uno más tenían, sí, sí, era otra cosa, era otra. Elon más. La nomenclatura. Claro. Era otra la nomenclatura. Pero bueno, yo ahora hasta que un dos. Así que puede pasar por arriba. Y puedo subir, o sea, me subo a los botes y llego... Pero perfecto. Al lugar seguro. Para pasar al otro lado de la serpiente, dijo el hijo de Espineta, ¿no? Claro. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo y aparte, ¿quién duda que Epimundo va a ser alguna vez un tema de Ilya Kuriaki? Exacto. O sea, ¿cómo podría yo no hacerlo con todas las pelotudezas que estoy haciendo? Estás obligado. Estoy obligado. Y acá estoy obligado a hacer otra cosita rica. No, no. ¿Qué vamos a hacer acá, muchachada? A ver, canten, canten conmigo. La bombardeamos. La bombardeamos al otro rubí. No. Chau. Y la mandamos al rey. No, el agua no. Y la mandamos al rey. Acá hay otra cosa, acá hay otra cosa que vos no aclaraste, pero yo estaba esperando que se dé la oportunidad para decirlo. Yo puedo intentar sacar un 4 para zafarla o devolver la piedra. Alange. Claro. Si devuelvo la piedra es como que vuelvo, o sea, como que no tengo que estar esperando sacar un 4, cosa que sea. Claro. Un garrón. Claro. Porque no hay que olvidarse que mientras vos estás ahí, tirás siempre para salir de ahí. O sea, no podés mover otra cosa. Exacto. Es un garrón. Es un garrón. 25 millones de piezas. Claro. Es igual. Así que yo, en este caso, pienso que lo más inteligente es devolver la piedra. Listo. Perfecto. Es como que me escupiera. Me escupiera. Bueno. Los egipcios también tenían sus cositas, ¿no? Eran violines también, por supuesto. A ver. Y ahora, chau. Me voy a la mierda con el del 3. Y le mostramos a la gente la primer pieza que sale del tablero, ¿no? Claro. El objetivo. Es hermoso porque para mí tiene un sonido eso, que es el... Claro. No olvidemos que... Materializa. Este juego es sobre ir al más allá. Claro. O sea, vos ahí estás cruzando con las barcas hacia el más allá. Ah. Siguiendo la mitología, como usted bien dijo, egipcia. Buena. Ahí metió 5. Sí. Y ahora metió otro 5. Y ahora metió otro 5. Está teniendo una buena racha de reacción. Y ahora tiró un 1. Y como siempre dijimos... Bueno, dijimos siempre, sino solamente el día de hoy. Y nunca, o ningún otro día de mi vida. Si sacás 1, 4 o 5, tirás de nuevo. Eso no lo dije nunca antes en mi vida. Le doy fe. Es difícil de recordar, incluso. Pues no hay ningún juego que tenga esas reglas que yo conociese previamente. Vamos, vamos, vamos a los botes. A los botes. A los botes. A los botes. ¿Puede salir? ¿Puede salir de ahí? Puedo salir. Ya directamente salió porque sacó un 5. Y está teniendo una racha de 5. Impresionante. Le contamos a la gilada que no todos los números tienen la misma posibilidad de aparecer. Que todos los números no tienen la misma posibilidad de aparecer. Eso quise decir. Claro. Estuvimos haciendo investigaciones que incluían cálculos físicos y probabilísticos. Y el que tenía más chances de salir que era el 2. Una cosa así. Sí. Yo me estoy quedando sin tiempo. No importa. Acá es una partida buena onda. Yo podría apretar un botón que aparece acá. Que es para decirle a los... Mire, usted se está quedando sin tiempo porque no para de mover. Claro. O sea, usted tiró... Mientras yo estuve acá, boludo, creo que ya está. Ya la gente lo vio, ¿no? O sea, ¿cuántas tiradas? ¿Cuántas tiró? 14 más o menos. Yo estaba boludeando y sacó un par de fichas. Movió otras. Acomodó el paño. Todo hizo el Lotus Rubí. Me están cargando. Pero bueno... Yo me las traba. Yo me las traba. Ustedes saben que mi panteón es otro. Así que debe ser por eso que los dioses estos no me quieren mucho. Pero bueno. Se hace lo que se puede. A ver. Chau. Me voy a la concha de mi madre. Perdón. Anubis. O quien mierda seas. A ver. Dale, ahí sacaste un 5. Mirá. Buenísimo. Estos son hijos del rigor. Mirá cómo estás alineando. Mirá cómo alineaste todos los soldados. Son hijos del rigor los dioses estos. No, no los putes. No, putear no. Pero había que tirarle la oreja un poquito. O sea, ahí es la canción de Larralde. Ayer bajé al poblado, puta que andaba. Con ganas de agarrarme un pedoflor. Bueno, al margen de eso, Larralde decía. Con ganas de pelearme hasta con Dios, que es lo que yo tendría que haber cantado, que canté otra parte. Le dice a Dios, mirá un poco para abajo, tirame algún trabajo. ¿No ves que yo todavía creo en vos? Bueno, loco, te estamos dando prensa, ¿no? Le decimos a los dioses esto. Claro. Tiranos una. Totalmente. Yo creo que hace 5.000 años que alguien no estará streameando una partida de Zenith. La última partida streameada de Zenith fue en el 600 antes de Cristo, creo. Sí, por ahí, data de por ahí. Tira un montón de views, pero... Pero los comentarios se borraron. Sí. Lamentablemente. Quedaron los views. Lo que sí... O solerlos durante un tiempo también. Sí. Pero bueno. Es un Twitch. Había un Twitch. En esa época. Un Twitch medio raro, sí. Pero bueno. Son gustos. No, estaban las gamer girls también, todo. Los egipcios eran bastante pelotudos, no se crea, ¿eh? A ver. Entonces, acá tengo... La gente quiere, la gente quiere eso. Yo estuve mirando a Janina Latorre y me di cuenta que la gente quiere eso. Tiene más otra que le mandamos un saludo. Un saludo a Janina Latorre que mira este programa. O por lo menos no dijo que no lo mira. No, yo le mando un cálido saludo de contención. Y te quiero decir que la banque. Que está bien. Que tiene que seguir bancándola. Mira usted, ¿eh? Mire Janina. A ver. Ah, mirá. Te saco de los botes. Ya que estás hablando... ¿Vos que estás hablando pelotudo ese? No, no, no. Y ahora te tiro la... Ya vas a ver, ya vas a ver. Está bien, está bien. Ahí está, mirá. Mirá cómo salgo. Mirá, mirá. Le decimos a la gente, antes de que mueva, que igual, si bien este juego tiene estrategia, hay que decir que así como están, por lo menos las reglas que conocemos, tiene mucho azar. Más que nada... Claro. Más, bastante, bastante. Más que nada en la parte final, donde estás en piloto automático incluso. Cuando, cuando queda... En la parte final... Sí. Diga, diga. No, perdón. Que en la parte final es otro juego para mí. Sí. Porque hasta podés ir ganando y de repente te vas a la mierda, porque también hay algo que pasa que no mencionamos. Es que cuando no tenés movimientos posibles para adelante, hay un momento en el que te empiezas a hacer retroceder. Exactamente. Exactamente. ¿Sabe que me gustaría jugar? Claro, le decimos... Eso le decimos al público, que ya escuchó, pero me gusta hablar a mí, porque por eso es el show de Crosty. Lo que Sagi está queriendo decir. Lo que Sagi está queriendo decir. Vamos a traducirlo al lenguaje masculino. Lo que esta mina está diciendo es que si vos no podés ir para adelante, te obliga a ir para atrás el juego. Con la misma cantidad de fichitas. Entonces, a mí me gustaría, hablando en serio Sagi, jugar una variante en la que pases el turno. También. Claro. Porque cambia mucho el juego. Sería más... No, vamos a gustar algo. Si vos podés pasar el turno, el juego, si bien todo tiene su pro y su contra, es más probable, me parece, que gane el que venía ganando. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Es más probable. Yo pienso que pasa eso. Así que capaz lo hace más skillful. Un poquito más, al menos, ¿no? Menos caótico. Más científico. Con todo lo científico que puede ser este juego. ¿Y qué otro juego podemos...? ¿Con qué otro juego podemos...? ¡Upa! ¿Viste? Mirá cómo se deslizó, eh. Se deslizó, pero... Michael Jackson era su... Sí, 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 es una moonwalk. ¿Eso es todo permitido en el mundo egipcio o es una violineada, así que no tendría que ocurrir? Eh, che, che. Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora...? ¿Y ahora...? Y ahora tenés que mover dos cosillas. ¿Y ahora...? ¿Y ahora qué te paso...? Ah, justo el cinco agarró. Sí. Y tira de nuevo. No tiene movimientos válidos. No tengo movimientos válidos. Porque no podés recular en chancletas. Acá sí que no podés recular. Claro. En esta no podés recular, gente. Cuando caés en alguno de esos tres casilleros finales... No. Pasás el turno. Exacto. No tiene... Lo cual... Sí, dígame. Lo cual te permite a vos ir avanzando lentamente. Incluso ganarme, quizás. Bueno, todo. Todo es posible, pero... Sí, sí, sí. Tiene más lógica ese final. Tiene que sacar un tres, Lotus. Si saca un tres, gana. Así de fácil. Que encima los tres no son re fáciles de sacar. No, pero tampoco son lo más difícil. No. No tiene que sacar un cuatro o un cinco. Así que bueno. Ahí está. Ahí me tengo que ir para atrás. Ahí le mostramos a la gente lo que es que los dioses te empomen, básicamente. Porque te hacen ir para atrás. Es cierto que puede generarse una situación divertida en el juego en el que vas para atrás y te comes una pieza. Pasa una pelotudez que te cambia todo. Pero así todo. Y también me pueden decir... Y bueno, tenés que tener en cuenta que te podés ir para atrás. Sí, pero al final cuando tenés una ficha nada más, no podés tener en cuenta nada. Estás en piloto automático. Claro, está jugado. Claro, claro, claro. Me gusta cuando hay más fichas. Es ese argumento. Pero cuando ya hay poquitas, no. Tampoco lo podés usar tanto estratégicamente. Eso también tiene. Ahí está. No, te pido por favor. No me la contés. No me la contúrce. No, intentar sacar un 4. Intentar sacar un 4. Bien, bien, bien. Usted lo intentó bien. Uh. Ella está intentando sacar un 4. Y yo estoy intentando ser feliz, básicamente. No, no, no. Esto es terrible. No. No. Uh. Ella sigue empecinada con el 4. Yo no voy a devolver esa piedra bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que ya a esta altura no conviene. O sea, me parece que en esta situación... Esto es un puzzle del CENET. Es como cuando vas a hacer un trámite a la ANSES y te están pateando meses. Es decir, cuando llegás al final te dicen... No, no tenés que empezarlo porque el trámite venció de nuevo. Así que anda de nuevo. A ver. Por la ventanilla 4 para reiniciar el trámite. Acá tenés... Ah. No me jubilo. Sin embargo, esa gira. Sí. Hablándole a la gente, lo de no jubilarse, bueno, claro. Es una opción también. Pero dentro de lo que es esto de lo que es el diálogo de juegos... Ahí está, hasta gané. Gané. Tremendo. Le mostré... Es un buen ejercicio esto. Para los que les gusta programar, para los que les gustan los numeritos... Para los que siguen Epimundo, sin duda, algo les debe gustar esto. Porque si no, ¿qué hacen acá? El... ¿Qué es mejor? En promedio... ¿Qué es más fácil? ¿Arrancar desde el ANG? ¿O arrancar desde el río? Hay que ver. Estaría bueno. ¿Cuántas veces terminás... ¿Cuántos turnos terminás? ¿Hacés una simulación? Sí. ¿Una simulación así? Sí. Es perfecto. Está buenísimo. Es un puzzle simple ese. Para simular. Sí. En promedio, ¿qué es mejor? Eso no significa que haya que hacerlo siempre. Pero... En promedio. Tenés una sola ficha. Yo creo que en esta vez estaba jugadísimo. No, no, bueno. Ganado. Limpiamente. Jugamos la revancha, por supuesto. ¿Vamos a jugar revancha? Bueno, bueno. ¿Qué? ¿No quiere? Obvio que sí, pero no sé cómo son los tiempos de Epimundo. Los tiempos de Epimundo los manejo yo. El tren de Epimundo pasó una vez en la vida. Sí, y es el tren de Marlon Brando.